El bombero de Jesús Rodríguez falleció en la tarde de ayer martes en el hospital traumatológico y quirúrgico Profesor Juan Bos de esta ciudad de La Vega a consecuencia de presentar heridas de balas en la cabeza. El cuerpo fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de necropsia. El reconocido bombero fue herido de balas cuando transitaba a recoger un herido en la avenida Pedro A. Rivera. En el momento que transitaba en el lugar se encontró en un enfrentamiento a tiros. En relación al hecho, la Policía Nacional ya tenemos dos personas identificadas, el cual tenemos órdenes de arresto. En el transcurso de la semana daremos una respuesta. Nos sentimos muy arregonzados del asunto. Sí, porque ya a esta hora debiera haberse aclarado esto, porque nada más no ha sido este el único caso. Tenemos una delincuenta rampante en La Vega y aquí todo el mundo está cruzado de brazos. Todo el mundo, nadie hace nada por nada. ¿Qué es lo que ustedes van a esperar? Que les toque a uno de ustedes también, señores funcionarios del gobierno, de las autoridades policiales, que ya basta, está bueno ya. Ya, está bueno. Mi hermano está muerto. Nosotros queremos una respuesta contundente de las autoridades veganas y del país, que ya está bueno para tanta vagabundería, chalatanería, que está sucediendo en nuestro país. Nosotros somos hombres de bien y social en esta sociedad. Hemos dado todo a nuestro país. ¿Cómo no hacen esto? Cobardes. Son hombres. ¿Qué le ha hecho usted de la policía? Sí. ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! Gracias.